¡Suscríbete al canal! 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 Porque sin tu cariño ya no puedo seguir Muriendo, sufriendo así, muriendo Seguimos compartiendo la música Otra tema que nunca se merece ¡Suscríbete al canal! 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 Les hicieron que adorar, y les quiero que llorar, para que se aprendan. No hay cadenas y prisiones que puedan detener, pero por la doja, cuando alcanzamos, su propio camino de sol, no puedan detener. No hay cadenas y prisiones que puedan detener, pero por el amor, cuando alcanzamos, su propio camino de sol, no puedan detener al amor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Ahora sí, les quiero presentar a mi hijo, Gabriel Pastor. Canta esto que dice así. ¡Cantito! 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 por el acompañamiento. Los quiero mucho, gracias. Sabes una cosa que ya no tendrá años, ya no me interesa el que será de vos. Ha nacido en mi alma, en la primavera, alguien que reemplace lo que aquí murió. Cantando el corazón, te lloré en mi delio, con rabia pensando con quién estarás. No te necesito, te conmigo y quieras, buscaré concierto en mi felicidad. Mi corazón. Ahora no te perteneces, que la ronco lo pequeñeces, que pronto no podré olvidar. Mi corazón. Ahora no te perteneces, será mejor que la regrese, porque no lo sé, pero mío. Otro tema que no perteneces, siempre. ¡Vamos a tu, no! 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 Ahora sí, Solisio, Gabriel, doctor. Ahora sí, Solisio, Gabriel. Ahora sí, Solisio, Gabriel, doctor. 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 Ahora sí, Solisio, Gabriel. Ahora sí, Solisio, Gabriel, doctor. Ahora sí, Solisio, Gabriel, doctor. Ahora sí, Solisio, Gabriel, doctor. Yo quiero presentarle al mejor músico de Saltapé. Ex-integrante de Los del Fuego. Ya hace un año y pico que está tocando conmigo. Se vino porque había muchas jodas. Y le dije acá, somos un grupo serio, le digo acá. Y viene lo conoce a Luca. Bueno, no importa. Bueno, no importa, Pablo. Hay que aguantársela. Hacemos ritmo. No importa. No importa. No importa. ¡Aquí está listo ahí! Aprengate un hombre bajo y tanto La, 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 la Tu bobo, 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 bobo de sí, sí, sí La alegría que hay en mí, la quiero yo compartir Tu bobo, bobo, bobo de sí, sí, sí La alegría que hay en mí, la quiero yo compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Sí! Sí, sí, mire, no sabe el favor que me hace, se lo dejan acá, no sabe cómo pide todos los días, sabe cómo manguea, todos los días le falta el gas. Bueno, bueno, llévelo, llévelo, eso sí es un anticipo, cosa que no va a volver. Usted sabe que este compilado de temas que hago ahora, lo grabé porque el amigo A de Orellano me dijo, grabá esos temas, Pastor, y se los dediqué en el disco nuevo que ya sale esta semana, para él, para Mariana, para Nenucho, para Titi, que la sigan pasando bien. Simplemente, última parte de Pastor, nos despedimos así. ¡Bravo, Chávez! ¡Bravo, Chávez! Que todo es lo que no se convierte Mi corazón tan tibia Porque siente Que todo es lo que no se convierte Amor, 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 amor Noche de sueños Amor, 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 amor Yo he visto que hagas No te quede más 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 Hasta mi muerte Amor, 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 amor No te quede más 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 Amor, 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 noche de sueño Amor, 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 vuelto de alas No te quede más, no te quede más Y que mi amor primero irá hasta mi muerte Amor, 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 noche de sueño Amor, 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 vuelto de alas No te quede más, no te quede más Y que mi amor primero irá hasta mi muerte En el alcalde de tu madre Una mesa, una carta con su adiós, me apagó un libro de estrellas. La verdad es que me hace una aventura, con un grito, todo mi amor, a las piezas de la locura. Ha cambiado todo por la nada, lo voy a hacer, manada. Ay, amor, amor, convencerás una tormenta de verano. Ay, amor, amor, mi corazón me busca partir del grano. Ay, amor, amor, la diferencia que yo tengo enamorado. Ay, amor, amor, en el camino te conmigo, ay, amor, mi corazón. Ay, amor, amor, mi corazón. Ay, amor, amor, mi corazón. La conoció bailando, se enamoró bailando La acompañó a su casa, lo dijo un diablo Y de cualquier momento, cuando nos tocó sueltos A veces conversando, a veces viviendo Es de Yael, enamoradito es de Yael Y ver abrazado es de Yael A todos lados, siempre, siempre, juntos es de Yael Enamoradito es de Yael Y ver abrazado es de Yael Carajal Bueno la verdad, increíble, impresionante el show que están dando Yo no los quiero dejar ir, supongo que ustedes tampoco Por eso, como le pedimos a Pastor para que se quede, que cante una más Quiero escuchar, una más Una más Y nos hacemos, nos hacemos escuchar bien fuerte La verdad es un adjetivo calificativo para tratar de expresar la calidad de la querida Y nos despedimos ahora al ritmo de la música Gracias Maestro Quintana Ahora sí, les presento a los muchachos que nos acompañan aquí arriba del escenario En el segundo, en el segundo, en el segundo Mi hijo Gabriel Pastor En el segundo ¡Gracias! Con la Joga Buenas músicas y con la Joga Mi amigo Lucas Ñelva ¡Gracias! 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 Ahora sí, me tomo el atrevimiento de los grandes músicos de Tanta Fe el timbalero mayor Gustavo en el pesado Vargas y que les habla un amigo todos ustedes agradecido a Dios al amigo Pedro Barbuena a todos gracias simplemente me despido así para recordar que estos tiempos que eran cuando eran bebés cuando eran niños yo te quería cuando fui joven de aquí se va cuando fui joven de aquí se va cuando fui joven me va a pasar que me voy a hacer que me salí cuando me estoy a hacer mi jugar cuando mi gordura mi muerte lo que me salí donde yo yo mismo dentro de mi si eres un pensamiento que me salí yo mismo dentro de mi y me ilumina si eres un riego de nuevo me gusta pechar a ti porque pensando que tengo no más lo pienso en ti si quieres venir al cantar ¿qué pasa? ¡Buenos amigos! ¡Hotaremos! ¡Con su pan! ¡Los viene mucho! ¡Muchas gracias a todos! ¡Hasta siempre! ¡Chao! ¡Chao!